Gracias por el que se entendan bien, por el poder mostrarles que a todos los que se han hecho, ¿cuál es la acusación? ¿Cuál es la acusación? El impedimento de salida ¿Cuál es la acusación? El cruel animal ¿Su nombre, doctor? El señor Franklin Beane ¿Usted se representa? A la señal de los calles Muchísimas gracias ¿Qué ha presentado? Buenos días, el Ministerio Público solicitó, pero se dio que la magistrada vio los hechos, los elementos de prueba y que la cosa, pues, pusieron una medida económica y una presentación de 500 mil pesos ¿Empedimento de salir y coger chalas? No, 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 coger chalas ¿Su nombre a qué representa, doctor? A Nieves Maribel Crespo Su nombre, Carlos Pablo González Gracias, doctor El tribunal se abocó a conocer la solicitud de medidas de cohesión solicitada en contra de Maribel Crespo, la cual nosotros representamos El tribunal, que resulta que nosotros solicitamos que dicha medida fuera declarada de cierta, en principio Y en segundo lugar, subsidiariamente, solicitamos que se le pusiera la presentación periódica, la presentación periódica y bajo la guardia y vigilancia de su garante, del cual yo me constituí en garante, abogado y garante de la señora, puesto que la señora yo la conozco, conozco su familia ¿Cuál es la acusación que pesa contra ella? La acusación fue, la acusaron de haber violado la ley de maltrato animal ¿De maltrato animal? Sí, que ella había matado la perrita a Pablo, en la cual el tribunal no pudo tener la certeza de que fue cierto Ok Y nosotros como abogados y como conocedores de la familia, sabemos que eso es totalmente una falacia ¿Cómo es su nombre, doctor? Yo soy licenciado Héctor José Infante Melo Repítame el nombre de su representante Maribel Crespo Muchísimas gracias, doctor Muchas gracias 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 Gracias.